Se ha conocido una fuerte respuesta por parte del gobierno nacional, en cabeza del propio presidente de la República, Iván Duque, a esa versión en que está manejando el candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sobre una supuesta suspensión de las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo, insistiendo que se estaría fraguando un golpe de Estado. Y esto no ha caído nada bien al gobierno. Habíamos visto ya reacciones del ministro del Interior, Daniel Palacios, diciendo que esto es falso a través de su cuenta oficial de Twitter. También la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, diciendo que así actúan los delincuentes y lo que se busca es generar pánico y zozobra. Y el presidente lo que ha manifestado es que no cabe en la cabeza de nadie este tipo de versiones. Una fuerte postura del gobierno nacional. Por favor, por favor. Nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he sido un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso también siempre denuncié las velidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien. La alerta de Gustavo Petro fue al cierre de su campaña el pasado fin de semana, hablando de esta manera. Están intentando un golpe contra el voto popular, tal como lo hicieron ya al pueblo de Medellín, frente a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Yo aquí convoco en esta plaza pública, en esta calle, de multitudes llenas a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del pacto histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia. Lo ha dicho el gobierno nacional, no se van a suspender las elecciones del 29 de mayo, por el contrario, ya está dispuesto todo ese esquema de seguridad del Plan Democracia para garantizar la seguridad de esta jornada electoral.